Los nuevos personajes de Helluva Boss que van a ser introducidos, esto es bastante interesante y sobre todo bastante emocionante porque finalmente se van a introducir nuevos personajes al rooster de Helluva Boss, entre ellos vendrían siendo Barbie Wire, la hermana de Blitzo, Andraelfus y también vendrían siendo introducidos personajes como pues nuestro querido Chaz, el padre de Moxie y quizás uno que otro personaje misterioso que aún no se haya revelado. Esto es bastante interesante y bastante importante por el simple hecho y la simplicidad de que próximamente esto podría indicar un mayor número de situaciones cómicas dentro de la franquicia y sobre todo podría elevar muchísimo más las expectativas que se tienen con respecto al universo de Helluva Boss. Así que siento yo que esto va a ser algo bastante interesante y sobre todo bastante llamativo porque se nos van a introducir nuevos personajes y sobre todo se nos va a hablar muy de cerca de lo que vendrían siendo nuevas situaciones cómicas y sobre todo situaciones bastante divertidas. Así que solo habría que esperar para ver qué es lo nuevo y sobre todo el desarrollo que van a tener estos personajes dentro del universo de Helluva Boss. ¡Gracias!